La directora de ecología municipal, Guadalupe Rivas Pérez, minimizó la descarga de aguas residuales que escurren sobre el río del Camarón. Vecinos del lugar denunciaron que hay edificios cercanos que arrojan su drenaje de forma clandestina a ese lugar y genera olores desagradables. Comentan que el escurrimiento lleva algunos meses, pero el crecimiento de la maleza sobre el río del Camarón ha ocasionado el estancamiento de las aguas residuales, situación que ha producido un criadero de zanjudos. Cabe mencionar que la maleza, la descarga de aguas residuales y el agua con jabón de los lobacoches se suman al escurrimiento de grasas y de los olores desagradables que produce el punto de transferencia que tiene la dirección de saneamiento básico sobre la calle Juan R. Cabrillo.